Hola, estamos en Florida, en Estados Unidos, en Miami. Hoy es el 11 de junio de 2021. Aurelio Mejía, Jorge Ramírez y su servidor, Domenico Leone. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Jorge Ramírez, que vino desde México. Y él tomó curso con nosotros de hipnosis introspectiva en Toluca hace algunos años. Y bueno, ya ha tenido mucha experiencia, es un alumno que prácticamente ha superado el maestro. Muy bien, ha tenido muy buena trayectoria y aquí estamos para felicitarlo. Aquí está Aurelio Mejía también y le pasé el micrófono. Sí, en realidad, después de lo que dijo Domenico, es poco lo que tengo que agregar. Le cedo el micrófono más bien a Jorge, quien como lo dijo Domenico, ha sido un discípulo que superó a los maestros con unas experiencias hermosas en terapia de sanación hipnótica. Pues bueno, estoy muy agradecido porque, aparte de estar con dos grandes personas, seres humanos, son grandes maestros con los que he aprendido todos los días y todo el tiempo. Y a partir de este curso, a partir de muchos años, esta herramienta que he utilizado, como dicen los maestros, prendiendo una lucecita, una velita en cada lugar que es posible, y ayudando a las personas, pues es el reflejo del trabajo y yo estoy muy agradecido con ustedes. Bueno, nosotros contigo, porque no hay mayor satisfacción que ver los frutos de lo que hacemos, los resultados de lo que hacemos. Esa es la luz que ilumina nuestro camino. Vale la pena agregar que para los cursos de hipnosis no necesitas ser psicólogo ni persona de la salud. ¿Qué profesión tienes tú? Sí, yo soy ingeniero, soy arquitecto. Me dedico a un negocio de construcción. Bueno, me dedicaba de tiempo completo a un negocio de construcción. A partir de esto, pues mi vida cambió. La hipnosis ha sido y es la parte más importante en este momento, porque las satisfacciones son muchas. O sea, el camino me lo ha estado marcando, marcando, y cada día, cada día, este, pues hacemos las cosas con más gusto y con más satisfacción. Mi profesión es la electrónica, y como se dan cuenta, llevo ya más de 25 años practicando esta nueva rama de la ciencia, en este caso de la psicología. Y en el caso de Domenico, ahora sí es psicólogo, pero cuando yo lo conocí en Chetumal, y cuando le dije, ven a trabajar, lo mismo que yo hago, él tenía otra profesión muy distinta. Sí, yo me he desarrollado muchos años como intermediario en el sector vinícola, ya que mi familia se dedica a eso, y luego cuando me fui a vivir a México hace 14 años, me dediqué a otros proyectos, sí, muy distintos de esto. Pero, pues, ya cuando llega el momento de entrar a ese cambio maravilloso de vida, entramos, olvidamos el pasado, y nuestra vida se vuelve más feliz con lo que hacemos. Entonces, los invitamos a ustedes también a ser partícipe del cambio. Dejen ustedes la oportunidad en uno de nuestros cursos, ya sean en línea, virtuales por internet, o presenciales. La agenda se publica oportunamente en Facebook y en nuestros canales de YouTube. El mío, aurelomejía.com. Y el mío, Domenico Leona, hipnosis. Y la mío es terapias, hipnosis, vida sana. Bueno, los saludamos desde Miami y luego desde otras partes del mundo. Muy bien, nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.